La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Albacete se ha reunido hoy para ofrecer un balance sobre el año agrario y ganadero en la provincia de Albacete. Se trata, según José Pérez Cuenca, presidente de la asociación, de un año regular, que aunque se ha visto condicionado sobre todo por la sequía, lucha lentamente por seguir adelante. Me presumiría este año, pues es un año de estos que en el campo tenemos muchos, esa es la verdad. Quizás por eso el campo no lo agobia tanto la crisis esta normal que tienen todos los sectores, porque estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Hemos enumerado problemas que ha habido de producciones en el campo, los precios se han mantenido, ahí vamos aguantando como podemos, pero yo creo que el campo tiene esta facilidad para aguantar estas cosas, porque ya le viene arrastrado de siempre. Según el balance, la producción del cultivo de cereal ha disminuido un 30% con respecto al año anterior. Sin embargo, los cultivos de regadío sí que han aumentado su producción, aunque a un coste muy alto. Como sabéis, los precios que tiene la luz, que es lo que más se utiliza aquí en nuestra provincia para sacar el agua, pues dispara los costos de producción, pero a base de mucho dinero, pues han sacado adelante las cosechas. En cuanto a la uva de vinificación, los resultados también han sido negativos con una producción un 30% inferior a la del pasado año. El peor balance ha sido sobre todo para las leguminosas, cuya producción ha mermado hasta en un 60%. Según Pérez Cuenca, a pesar de los resultados, los precios han sido realmente buenos, lo que ha llevado a que se venda prácticamente toda la producción, sobre todo en el caso del vino. Los vinos blancos y rosados están casi todos retirados y el vino tinto empieza a retirarse ya, entonces posiblemente que ahora al verano estemos ya, todas las empresas están limpias. O sea, no va a haber estocaje de enlace de campaña ninguno este año. Los peores resultados de este balance fueron sin duda para el sector de la ganadería. Según el presidente de Asaja, este sector tiende a desaparecer. La ganadería desde hace años está muy mal, los piensos están muy caros, cuestión también del precio de los cereales, pero el problema más grave es que el cordero, la carne está barata y la leche pues está barata también. Este es el problema más grave, sobre todo para la ganadería extensiva. La ganadería tradicional, si no se pone remedio, pues tiende a desaparecer. Finalizaba el balance de la asociación mencionando graves problemas añadidos para los agricultores, como son los robos en las explotaciones, la plantación ilegal en los cultivos de regadío y la ley de tazas. A pesar de todas las dificultades, agricultores y ganaderos de la provincia lucharán por mantener a flote la actividad del campo.